Oigan, este, ¿qué creen? No se grabó nada. Ah, se va a hacer, es un imbécil. Igual ibas a grabar algo de media hora ya, esperando. Hay que... No, de hecho, no pensaba grabar la media hora, pensaba hacer un... O sea, grabar, yo qué sé, una introducción. Una intro. Y voy a cortar a la hora de... Y ya lo vuelvo a... ¿Qué quieres, esclavo? O sea, una... No, cállate, locico. Y si grabas unos cinco minutos, aquí nosotros pendejeando, y ya cuando empiece ya vuelves a grabar. Es justo lo que acabo de decir, tonto. Ah, pinche, vale, el nabo. Pues nomás esperaba que nos tengamos que meter a los zapatos. ¡A los zapatos! De hecho, estos me recuerdan mucho a los de Titanes del Pacífico, ¿eh? A la película. Pues prácticamente es un perro robot enorme. Pero ahora somos... Vamos a hacer cuatro y no dos. ¡Cara! ¡Cállate! ¡No, mamá! ¡Cállate! ¡Qué onda, que estás echando un pedo! ¿Estoy acá? Sebas, Sebas, Sebas. Esa cosa que está ahí, güey. Es que está en la colada. Es la que se mete a Cedo, güey. Esa madre que está... Le da de sentir con esa madre. Cuando no... Con el de apuntar puedes hacer zoom. Ahí, jefe. Ahí, ahí, con esa madre, güey. A Cedo, ¿qué onda esa cosa? Tiene hasta cohetes propios. ¿Qué chingados te metes? ¿Qué chingados te metes? Acá, bro, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué chingados te metes? La madre, según tú. Ay, ya, 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 ya. Está chida, está chida la musiquita de Love, eh. A los Stranger Things. Remix, seate. Señate, remix, evento final. Meca, mis huevos. Qué buen remix. A ver, yo me quiero meter un... ¿Va a venir este güey o qué peda? Ah, me metí un zapato. A ver, ¿qué es esta virginidad? El zapato. No, pues está todo negro, bien chido. No, ¿qué negro? Yo voy a... Oh, ya. No, manches. Esto me recuerda un buen al Blazing Angels. Ah, mira, si le das a los asteroides te dan puntos. A ver, que se meta. Falta uno. A ver, ya aparecemos los cuatro en la pantallita. Ah, mira, ahí está el coso de... El coso que acceda, se mete por la cola. Esa madre de ahí, güey. Ah, ok. Me puedo salir. Ah, ya pensé que me había atorado ahí para siempre. Pues nada. Esperar la media hora. Claro. Con estos dinertos. Ah, puta. Ya salió un tipo ahí. Ah, es cierto. Ah, cabrón. A ver, Jóbal, lánzate a besito. Ah, ¿qué? ¿Quién es? Ah, un virgen. ¿Y ese virgen qué? ¿Y ese virgen? No, ¿cómo le pego? ¿Es el tifú? Ay. Ok, ahora hay que... Ahora hay que meter. Quedan 30 segundos. Ay. ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos? Ah. 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 No. No, no. No, no. Están cerradas. Ya volvimos, caca. No. No. Nos quedó. Ahora aquí. Ah, ya nos vamos a meter. Les dije, nos íbamos a meter solo. Ah, sí era el robot. Sí, era la cabeza de robot. Ay, hijo de su puta madre. No. No. Ya valieron caca, pincho. Ya valieron caca. Pero ni entendí a quién hay que matar a la vieja esa. Sí. Yo pienso que... Ah, ok. Como traiciono y explotó el robot. Yo quiero hacer eso. Traiciono y explotó el robot. Y te mueres de la noche. No manches. Si es la skin del Fortnite. Ahí sigue con el diseño de hamburguesa. Se ve bien caca. Ay. ¡Oh! Minima que... A ver. A ver. Destruyen las piedritas. Las piedritas nos van a pegar. Muy lindo. Ay, creo que para esto es mejor misil. No olvídalo. La minigun. ¡Nos va a pegar una acá! ¡Tontos! ¡Hagan algo! ¡Ah, cabrón! ¡No mames! ¡Espera! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡A ver quién sí! ¡Esa pinche nave sigue! ¡Ay, uy! ¡Auch! Casi valimos caca. Ah, ya no puedo disparar. Ya me vetaron. Ya me banearon. ¿Qué es esta virgenidad tiene? ¿Pero qué le está pasando al planeta? ¡No lo sé! Espera, la iglesia son planetas. ¡Ah, en la isla y la vamos a destruir! ¡Qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¡Sí, la culera! Ahí entramos a la órbita. No, si le cae a la palma se acaba el video. Ah, ok. La palma sigue saliendo. ¿Ese es el León Con Tron de Riqui Mola? ¡No mames! ¡Está igualito titanes del pacífico! ¡Está igualito! ¿Te imaginas los que vivían ahí, güey? ¡Simón, pásale! ¡Eh, pero quién le dio? ¿Quién le dio permiso de pilotar a la puta vieja hija? ¡Ah, yo quería mover al robot! ¡Eh, la puta vieja! ¡Eh, qué es eso! ¡Ah, ya podemos disparar otra vez! ¡Listo! ¡No manches! ¡Los tanques! ¡Los tanques valen caca! ¡Suelve al tierra! ¡Merga! ¡Pues aquí puñetas! ¡Estamos en un puta meca! ¡Pero yo creí que los tanques eran los buenos! ¿Qué no? ¡No! ¡Oh, lo va a pisar! ¡Ay, la mierda! ¡Eh, pero no me dejan ver los tanques! ¡Qué asco! ¡Buy, no me imagino a los de los... Parece el juego del arcade. ¡Está como el de piratas y arañas! ¡Ese es el Happy Land! ¡Está igualito! ¡En el que pierdes a los 30 segundos! ¡No manches! ¡Nos disparó en el tren! ¡Nos disparó en el metal! ¡Nah! ¡Esto es una copia de Titanes del Pacífico! ¡No puede ser! ¡Copia! ¡Oh, Dios mío! Epic viendo la saga de Titanes del Pacífico 5 minutos antes de que se acabe la temporada. ¡Exacto! ¡Eh, los misiles! ¡Dejame a los misiles! ¡Los misiles! ¡Peléjame a los deles! ¡Ya perdí mi... ¡Nos bajen! ¡Ah, ya valió KKK! ¡Ya va! ¡Pink! ¡No! ¿Eso qué? ¡Nah! ¿Eso qué? ¡Nos hicieron la Colima! ¡Nos balasearon bien machismo! ¡Y ahora qué? ¡Maradigma! ¡Respite! ¡Me copias! ¡Esto tenía que pasar! ¡Ya la cagamos! ¡Nos hicieron otro evento por pendejos! ¡Jeje! ¡No vamos a llegar muy lejos sin reparar! Ya la regalamos vandana Ya la regalamos vandana Y ese pincho y el robot ese que? Cual? El robot de ese Ah un camion, increíble El plátano Increible No mames Se lo va a meter por el culo Ah tómenselo Oh si Anuncio de coca cola haciendo como COCA COLA ESTUMA No es jefe Ahi es donde estaba Juan Ah que chingazo madre Ah Denle a los misiles tontos Ey nos estan dando los robots A ver yo voy a empezar a matar Es que se mueven un buen Ya se puñeta ya se Ahi esta destruido uno Cuanto a que al final va a salir Quien hizo mas Kills o algo asi Va a salir la ruina Si sale indiana y jones Me encuero Si sale indiana y jones Me encuero ahora Y esa mamada que? Bueno Bueno A ver dale Ojo Ojo Al chingarla Los misiles tontos No estan haciendo nada Inutiles Ah Si A chingar a su madre Por si Ey estas perras mamadas El el robot de ese tonto ya Ya lo de Ya lo de El esa madre Ah let's go Ah ya Presionale Johan tonto Cállate la ver- Ey No nos vamos a ir con Johan Eyacular o que? Nos vamos a ir con Johan Vamos a visitar a Johan En Tijuana No mames culero Esto que? Que momento entero? Ay que llenusa Ah ya nos podemos moverle To Ah Tórrele culero Tórrele No estas Y de aqui a donde? Tórrele A Me dieron A las car Volvio a las car Let's go Acabemos con esos huiles Let's go Y los mini escudos? Por que no me dejas construir? Oh culero Estamos en medio de colima No te pongas de pinche erbañil Si se puede cállate Oban estorba Ah no ella no estorba Eh Ey este wey que? A que no te apareció? La roca No te acerques Puevelo Trabaja Ahí está muy bien Ah cabre Si? Apareció la El hamburguesa Isa Ah Ahí vienen No que chido La vea Ay no jodas Oh my god No mames No pues que se vale Haga todo No manches Para que nos estamos rompiendo la madre Nosotros Haga todo Haga todo Haga todo Haga todo Haga todo Haga todo Nooooo Nooo Nooo Ahora si me voy a comprar el pase La verdad Nooo 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 Andele, que bueno, let's go Andele El infonavio No, por mi culero ¿Quién es ese? Es un tron, que pedo El punto cero está entrando ajeno Ah bueno ¿Eso es un tron? ¿El culero pareció un tron? ¿Cómo que depende de ti? Ay, yo quiero irme con él Pareció un tron, güey ¿Tienes cristales? Ah, mames ¿Tienes cristales? Ahí atrás Ah, ahí arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba ¡Dile, dele, dele! ¡Pero duro! ¡Pero duro! Aquí las balas no se acaban al parecer Y yo recargando como tarado Ay, ¿ahora qué? Nos vamos a morir Pero seguro viene un problema mayor Ay, mira, el osito está atrás ¡Eh! ¡Ah! Adopción sorpresa Ay, ¿ahora qué? Se van a besar ahí en el aire Ah, ¿qué? ¿Ya se acabó? ¡Hola! ¡Jesucristo! Ya nos morimos Uy, continuará Continúa Se ve bien raro Ese bioma, ¿eh? Mira, hay como una pista Y al fondo se ve como un laguito Y las plantas se ven muy alienígenas ¿Te imaginas que ahora la isla sea en el espacio? Espectacular Ojalá, pinche vacular a la anterior Nah, lo de Darth Vader Sin duda lo mejor de todo el evento El crossover estuvo bien chido Estuvo bien chido Bueno, pues ya que no estamos haciendo nada Voy a banear a Cobán Una vez para divertirme ¡No! ¡We don't give a shit! ¡Alguien! ¡Suscríbete al canal!